Se vende lujosa casa campestre, en el Club de Campo La Morada, kilómetro 7 vía Cali-Jamundí, para vivir como siempre has querido con tu familia. Una casa moderna con 1,300 metros cuadrados, 400 metros construidos, con entrada principal y auxiliar al cuarto de servicio y cocina. Cuarto de empleada con baño, cocina integral con lavadora de platos y toda la indumentaria. Amplia sala, comedor, sala de televisión. Dos alcobas con baño y aire acondicionado. Alcopa principal con vestir, baño y aire acondicionado. Amplia zonas verdes con piscina, jacuzzi, sauna y parqueadero para 5 carros. Para conocer más de casa campestre, en el Club de Campo La Morada, 316-498-5487. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!